Nos encontramos aquí en el Parque de Onofrio de Miraflores, de Leitano, donde hay este rico menú. Ya saben, el menú es de domingo a lunes de 12 a 3 de la tarde. El día de hoy me han servido aquí un rico seco. Me han dicho que es un clásico. Este es el seco con frejoles y arrocito. Bueno, así bien casero, súper tradicional. Pero bueno, ya estamos ahora sí ya en el momento de la entrevista. Nos fuimos en búsqueda de Sergio Galeani. ¿Hacia dónde? Hacia el Teatro Canut. Ellos están presentando La Chica de la Torre de Marfil, con la actuación de Andrés Vice y Tati Alcántara. No hablemos más. Vámonos ya con la primera parte de la entrevista. Como siempre, la exclusiva la tenemos acá en este Tu Programa. ¿Cómo te explico? Estoy aquí al lado de Sergio Galeani. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico cómo estoy? Algunas pequeñas adversidades que han ido ocurriendo, pero todo sigue para adelante. Sí, no, que pasan en una temporada larga como la que tenemos nosotros. Y no es la primera vez que me pasa, digamos, en una temporada en teatro. Suelen suceder más cuando tienes más de 50 personas trabajando. Se accidentó nuestro querido príncipe del cuento. El príncipe del principal. Se accidentó además en grabación, de al fondo hay sitio. Ah, sí, en plena grabación. En plena grabación. Entonces, por eso hemos suspendido la función del día de ayer viernes. Pero Miguel Ignacio, tienes que estar más pendiente de tu hijo, pues, brother. No, pero yo no estaba grabando, pues, justo. Justo me llamaron a decirme, oye, tengo 16 puntos en la mano. No. Era imposible. Ni siquiera que la pueda bajar, tiene que estar en reposo absoluto. Ahora estamos ensayando con uno de los chicos también. Por suerte, todos se conocen la obra. Esas cosas suelen pasar en las funciones, ¿no? En el teatro. Ahora estamos aquí en el pequeño ya preámbulo de la chica de la Torre de Marfil. Ya a breves instantes de que se esté dando inicio. Pero bueno, Sergio, se te conoce desde tanto tiempo. Una de las primeras apariciones tuyas fueron, bueno, en Natacha. Luego, después de ahí, Pantal. Natacha fue la primera aparición en televisión. Tu primera aparición, súper chibolazo. Chibolazo, chibolazo. Yo venía haciendo teatro ya seis años antes de aparecer en Natacha. Nunca pensé hacer televisión. Si no que me vieron en una obra de teatro, fue un productor, me dijo, oye, ¿quieres hacer este casting? Y dije, no, gracias, hermano. A mí la televisión no me gusta. En esa época un poco había el recelo entre los actores de teatro hacer televisión, ¿no? Hacer televisión. Sí, porque la típica frase era que te deformaba la televisión. Me animé, digamos, hice el casting y justo me escogieron. Y desde ahí no paro, desde el 91. Tú fuiste uno de los primeros que puso un programa súper extraño, súper raro, loquísimo, que fue Locademia. Locademia de TV. Un formato nuevo. Nos empezamos a mover las cámaras. Ahora las cámaras se mueven por todos lados. Nosotros comenzamos a mover las cámaras por primera vez. Pero porque no teníamos trípode. Por eso el camarógrafo tenía la cámara al hombro. Normalmente siempre grababan con la cámara en trípode. Era con una de las dos gemelas, con una de las dos. Con Marisol Aguirre. Bueno, estaba un poquito chiquito, estaba yo todavía en aquella época. Sí, no, ese programa tiene más de 20 años. Mira, la cosa fue así. Teníamos un piloto y lo pasearon por todos los canales. Siempre que lo íbamos a dejar, lo dejábamos en recepción. Y cuando salíamos veíamos el cassette volando por las ventanas así. Lo estaba destruido en el piso, en todos los canales. Hasta que fuimos un día al canal 7, me acuerdo. Lo dejaron ahí y ahí se quedó. Y a los ocho meses nos llaman y nos dicen Oye, aprobaron el piloto a los ocho meses. Ya nos habíamos olvidado. Y lo hicimos. Y comenzó ahí a hacer... Fue todo un furor. Tenían por ahí un bailecito en medio del culebrón y todas esas cosas. Sí. La onda de los chicos de un barrio, de la calle, que hacían televisión. No nos maquillábamos. Salíamos en short. Recontra informal. Veníamos de grabar de la playa. Eso era el vacilón, digamos. Pero era recontra, San. 2001, Los Chabelos. Se juntan y hacen esta banda que hasta el día de hoy Ustedes se siguen presentando como Los Chabeles. Hasta el día de hoy, sí. No solemos presentarnos tan seguido Porque Giovanni tiene sus trabajos, yo tengo mis trabajos. Siempre nos juntamos a ensayar, a tocar, a vacilarnos y todo, ¿no? Pero es una banda de puro vacilón. Pero les digo una cosa. Cada vez que Los Chabelos anuncian una presentación Y por lo mismo de que es esporádica, por ahí cada seis meses, cada siete meses, Los Chabelos anuncian una presentación, es el lleno total, es la locura. Además saber que vas a tocar con el sitio ya reventando, ¿no? Me dicen aparte que ustedes no arman un esquema de cuál canción va primera, cuál va segunda. Es todo casi como un... Tenemos cinco discos, tenemos más de sesenta canciones, de las cuales veintitantas, digamos que son hits entre la gente que nos escucha. Y entonces armar un set list es como, ya vamos a hacer un concierto recontra panqueque. Entonces todas las canciones son rápidas, y después te piden pues, no sé, un beso negro, mi novia, no sé. Un beso negro. Estamos en horario de protección al menor. Así son las canciones. Bueno, pero para los menores está el Teletubbies, pues, ¿no? El que yo cante en el fondo del sitio. El Teletubbies. Claro. Ya, el público va diciendo y nosotros vamos, armamos así una cuestión audiovisual. Ya de frente por ahí es, a ver, brother, ¿cuál quieres? Por ahí hay un momento en que sí, ¿no? Porque la gente comienza a reclamar sus canciones, pues también. Pero es un vacilón, la gente lo recepciona recontra monstruos, ¿no? Sergio, tú incursionas en cosas recontra innovadoras como las que ya hemos ido hablando, hasta Los Chabelos, Radio Insomnia. ¿Es una incursión nueva, una invención tuya, una creación? Mira, Radio Insomnio tiene... Radio Insomnio, perdón. Radio Insomnio tiene más de 12 años. 2001, por eso. Que salió de un programa que yo hice en Radio América. Y de ahí, cuando venden la radio y todo, digamos que comenzamos a buscar nichos. De ahí encuentro la internet y lanzamos Radio Insomnio. Y mira, lo que sucede es que a mí me gustan hacer las cosas que a mí me gustan hacer de la forma que a mí me gustan hacerlas. Es como esta obra, por ejemplo, La Chica de la Torre de Marfil. En este primer formato no tiene auspiciadores, porque yo no puedo supeditar lo que yo tenía en la cabeza. Porque los auspiciadores vienen y te dicen, ya, pero yo quiero que se haga más o menos así. Pero los clientes con los que yo hablé, después los hemos invitado, han venido a ver la obra. Y yo les he dicho, esto es para la próxima, bacán, pero esto es... Esto es así, pero ya no me lo cambies ya, o sea, así es. Es que ya lo vieron, ya saben que no hay nada que cambiar en realidad, ¿me entiendes? O sea, lo único que va a cambiar es el nombre del cuento y el cuento, la historia, qué sé yo. Pero el mensaje, la forma visual, la narrativa, los vestuarios, el tipo de mundo que hemos creado y todas esas cosas. Este es lo que queríamos hacer. Por más conocido que seas como actor, tienes que pagar derecho de piso como productor o director, igual en la radio. Entonces, mi formato de radio, que ya tiene un montón de tiempo, es así, eso es lo que queremos hacer. O sea, queremos tocar la mayoría de canciones de temas de músicos y de grupos peruanos que no se tocan en ninguna radio. Y ese es el nicho que cubrimos. Eres una de las primeras radios por internet que se escuchan que estás en el top. Además, sí es a nivel mundial lo que se escucha, la radio. Tiene la chivola que está en Japón, la peruana que está en Japón, la que está en Inglaterra, que se quiere enterar qué cosa se ocurrió. Hay peruanos en todo el mundo. Hay peruanos en todo el mundo. En este momento que están regresando, mira, que están regresando más acá, regresan y igual siguen escuchando la radio. Seguimos aquí en el Parque de Onofre de Miraflores y deleitándonos del rico clásico de un seco con frejoles. Vámonos ya con la segunda parte de la entrevista a Sergio Galeani. Si recién te estás conectando, sí, nos fuimos en búsqueda de él hacia el Teatro Canut. Están presentando La Chica de la Torre de Marfil con la actuación de Andrés Vice y Tati Alcántara. Vamos a ver esta nota que está, pero así, extensa, completa, buenísima. Adelante, VTR. Háblame sobre algo que por ahí la gente no lo sabe. En el 2007 tú tienes un récord Guinness. Es el show de televisión más largo del mundo, de 50 horas, 10 minutos. Fue un videochat. Es un videochat, pero con formato de, digamos, de programa de televisión. Con entrevistas, con público en vivo, durante 50 horas, 10 minutos. 50 horas, ¿se imaginan? 50 horas. No puedes dejar de hablar, no puedes ir al baño sin sacar la mano para que sepa que no te has quedado dormido. Tienes que ser en vivo. Pero a ver cómo se iba, te iban pasando la chata, te sentabas, ¿cómo eras? No, atrás de un bionbo, nomás, caballero. Pero un nutricionista me daba cosas que, digamos, no me hagan ir al baño cada rato. ¿Tú en algún instante puedes ya ingerir comida por ahí que callarte o es continuado? Yo puedo comer las veces que me da la gana, pero el hecho de comer las veces que te da la gana en ese tipo de cosas, uno, que te hace ir al baño, dos, que te da pesadez y te puede dar hasta quedarte dormido. Pero tienes reglas como, por ejemplo, tienes que cambiar cada 4 horas al público en vivo. El equipo de producción y la logística que tiene que tener atrás también tiene que chambear en conseguir 80 personas cada 4 horas, porque están los vendedores sentados ahí. Los vendedores se cambiaban cada 8 horas. Yo no podía dejar de hablar máximo 15 minutos por hora. Yo te entrevistaba a ti y tú podías hablar durante 15 minutos. Yo tenía que estar contigo así, asentando por lo menos, y después tenía que hablar, hablar. Hay una cantidad de cosas que había que hacer y todos trataban de mantenerme despierto. Bueno, yo que hago televisión, normalmente siempre antes de una entrevista o cualquier cosa, siempre necesito yo haber dormido. ¿En qué momento sientes que ya empieza ya a cumplirse la hora 50 y como que, voy a tirar la toalla? El problema es que comienzas a ver la luz del día por la ventana. Entonces ya cuando la ves dos veces, dices, pucha, ya la he visto dos veces ya. Y los sentidos se comienzan a revirar, pues, toditos. O sea, la vista se comienza a alejar las cosas. Los oídos, por ejemplo, se ponen más agudos. Entonces, alguien hablaba un poco fuerte o los aplausos y es como que entraba un cañonazo por ahí. Irritable, mal. Y te comienzas, claro, porque ya el no dormir. Pero, por ejemplo, el reto lo tenía un turco y este turco había hecho 36 horas. O sea, me lo llevé con zapatos y todo. O sea, que hasta ahorita le ha dado vuelta. Y un turco, o sea, un turco es... Y yo no he tomado ni café. Ni Red Bull, ni nada. Ni nada. Nada que te dé alas, nada. Nada, nada. Pura agua, ni siquiera gas. No había, por ahí dice que no había Red Bull en esa época. No, no, no. Claro que había. Ha sido 2007 nomás. Claro que sí había. Claro que había. Pero el otro vacilón es que lo hicimos para los adolescentes del Neoplásicas. Qué bueno, siempre con una misión. Recaudamos fondos, lo hicimos por... Y hemos hecho tres años diferentes cosas por los adolescentes del Neoplásicas. Y recaudamos fondos para su fiesta navideña, pues de los chicos. Eso también es el otro vacilón. Yo pertenezco a una asociación, Ángeles de los Salmales, que tenemos en familia y con unos amigos, con los cuales siempre estamos ahí tratando de apoyar a todos los niños con leucemia, básicamente. Con latas de leche, sacándolos al exterior para que le puedan hacer sus trasplantes de médulas y todo. Y uno que es papá, pues ve el sufrimiento de los papás. Claro que sí, y eso duele. Y eso es terrible. Uno no quisiera que a nadie le pase eso. Y lo más triste es que si un particular no lo hace, lamentablemente el Estado, o por recursos, o por carencia, o por ganas, tampoco lo hace. Uno no puede ayudar todos los días, ni a cada rato, porque lamentablemente no se puede, porque uno también tiene vida, tiene responsabilidades. Pero el hecho de poder ayudar, ya sea dos, tres veces al año, no para buscar ninguna recompensa, ni publicidad, porque yo no hago publicidad de estas cosas, porque la que mueve todo, en realidad, la gran gestora de eso es mi suegra. Por ejemplo, siempre hacemos las navidades, que cada vez son más gigantescas, cada vez más empresas ayudan. Y es alucinante ver 400 niños llevándose todo, o sea, toda una... ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Increíble! Entonces, ya con eso ya digamos que uno se queda, digamos, en paz, tranquilo, ¿no? En paz y satisfecho. La Escuela de Teatro Ensamble. Ensamble. La obra es un ensamble de multidisciplinas, entre la música, el canto, el baile, el circo. Es lo que me estaba llamando a mí la atención, que es medio circense, es medio circo, malabares, hay bicicletas. Es un du soleil urbano. Eso. Eso es un más du soleil urbano, pero con una obra de texto, digamos, y donde se cuenta una historia, que eso es lo principal, digamos, ¿no? Con actores que cantan, que bailan, y con acróbatas y con deportistas extremos, como los bikers acrobáticos, por eso ves rampas, que salen volando, dándose vueltas en los aires, con parkour, con zancos de rebote, con telas, equilibrio, sogas, la bruja que sale volando con su escoba. Entonces, tú ves un súper espectáculo, por eso hemos escogido. Tiene música en vivo, están cantando en vivo los chicos. 40 actores que cantan y bailan. Entonces, la gente como que sale emocionada, pero con un súper mensaje de, digamos, un mensaje familiar súper contundente y sobre todo, que es una de las cosas que a mí más me preocupan en este momento, es la conservación de la naturaleza, ¿no? La elección de los actores. Patricia Portocarrero, Tati Alcántara, Andrés Vice. Andrés Vice, Renato Bonifaz, que está probando voz en este momento. Mac La Llamada, que es una chica joven extraordinaria. Miguel Coelho, que es un beatbox que hace rato. ¿Está un beatbox has puesto? ¡Qué alucinante! Que son los narradores. Está Daniela Gamayora, que es una joven actriz que está ahorita despuntando. Manuel Lazos también, que es un joven actor. Y están todos estos deportistas que te digo, o sea, que... La obra en sí está basada en alguna... en Rapunzel. En la historia de Rapunzel. Pero contada de una manera distinta. No, 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 claro. Esto aquí es súper alucinante, esta puesta en escena. O sea, son vestuarios únicos que están hechos para la obra. Ahora la música está hecha para la obra. El texto está hecho para el montaje. O sea, todo lo hemos hecho acá. El texto es de César de María. ¿Tienes jugando algo que no se puede perder? Porque, por ejemplo, hay Príncipe, Princesa, pero son medios urbanos ellos. Es un montaje urbano. Sí, tiene mucho urbano, definitivamente. Además, hay Rap. Cuando narran el cuento, comienzan a narrar lo que va a pasar, lo narran rapeando con un Big Dogs en vivo y van rapeando. Tiene videomapping y tienes hasta Danza Contemporánea, que es el personaje del Río, que es la gran víctima de todo, digamos. Lo hacen tres chicos de Danza Contemporánea bajo una tela blanca. Entonces es como visualmente bien todo. Todos los chicos que quisieran incursionar en el teatro, entrar a ensamble, ¿hay alguna edad? Yo ya estoy bordeando por ahí, por ahí, los 30. ¿Puedo, puedo yo entrar? Ay, le leí a la cara que me lo dio. ¿Los 30 de qué? Tenemos cursos que es la escuela, que es, digamos, el curso central, digamos. Es el taller central, que es una escuela integral de actuación. Donde justamente enseñamos todo lo que tú vas a ver en la obra, desde cantar, bailar, tocar un instrumento, teoría musical, introducción al ritmo y, por supuesto, actuación, digamos, ¿no? Y baile. Es para chicos de 17 en adelante y de ahí tenemos diferentes talleres para niños de 7 años a 13 años, musical, con actuación, ¿no? Hasta donde te den por ahí las capacidades de poder hacer malabares y acrobacias. No, 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 porque en realidad yo tengo abogados, tengo doctores, tengo gente que trabaja en bancos, tengo chicos que recién salen del colegio. Mirá, entonces también va a tener un comunicador social recién recibido, que soy yo. No hay edad para actuar, es que no hay edad para actuar. Es verdad. No hay ni edad para actuar, ni profesión para actuar, porque todas las profesiones les engloba la actuación. En un momento te va a tocar representar a un doctor o a un abogado, entonces tienes que saber algo de eso. Lo que sí, hay una condición física definitivamente, entonces tú te vas centrando más en el canto, más en el baile. O no todos, yo sé que no todos pueden subir una tela acrobática de 7, 8 metros, digamos, ¿me entiendes? Pero sí puedes hacer otras cosas que otros no hacen. Entonces tú mismo te vas centrando, te conviertes en un actor, pero que puede por lo menos tener un oído musical, tener un ritmo, saber leer una partitura, tocar un instrumento. ¡Guau, qué bueno, con partituras! Ser afinado y por lo menos pasos básicos de un baile. Como lo hacía Travolta cuando estaba gordo y cuando lo hacía Travolta en el 75 con Fibre Sábado, que bailaba como los dioses, ¿me entiendes? Pero es un tipo que maneja el sentido del ritmo. La invitación para todos los chicos, ¿en dónde se están dando las clases? Mira, www.teatroensamble.com.p, esa es la web. Nos encuentran también en Facebook o al 248-8459. Y ahí está toda la información sobre la escuela, los diferentes talleres que se arman, viene gente del exterior a hacer clases de impro, vienen acróbatas, gente de circo que le gusta hacer los zancos, hacer telas. También hay talleres específicos para ese tipo de cosas. Y para los chiquitos también tenemos en invierno y en verano. Ahora, para la chica de la Torre de Marfil. Así es, estamos aquí. ¿Hasta cuándo estamos? En el Teatro Canut vamos a estar todo el mes de junio, en realidad hasta quincena de julio por ahí vamos a estar. La idea es que nos siga yendo tan bien como siempre para seguir extendiendo la temporada. Pero estamos aquí en el Teatro Canut, las entradas están en teleticket, son precios populares para que pueda venir absolutamente toda la familia. Esto es la chica de la Torre de Marfil. El programa de mano, por ejemplo, es el cuento que está hecho a mano, que está pintado, hecho a mano, que es el cuento de la misma obra. ¿Me entiendes? Entonces, y acá ya está toda la ficha técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un cuento que al final tú te llevas a tu casa y puedes leer el cuento con tu hijo, digamos. Leer el cuento y queda ahí de recuerdo después de haber venido a ver la obra. Y acá está la ventanita de la Torre, ¿ves? E inclusive hay un merchandising también. ¿Quieres un polo de la chica de la Torre de Marfil? ¿Tus tazas? Es un polo que es mi casita. Ha sido un gusto bastante, bastante bueno. Increíble haber estado contigo. Subo con nosotros, Sergio Galeani. Nos vemos. Chévere, suerte. Un abrazo. Y vengan a ver la chica de la Torre de Marfil. Este segmento es presentado por el Parque Donofrio de Miraflores. Sigue ahí, no te muevas, quédate sentado porque este programa todavía tiene mucho más. Ya estamos en este, tu segmento musical Urban Rock, donde siempre presentamos a grupos y cantantes nacionales. ¿A quién tenemos ahora? A Pelo Madueño. Vámonos con una breve reseña histórica sobre él. A los tan solo 15 años forma parte de una banda de rock llamada Narcosis. Luego de ahí se disuelve esta banda y es invitado a tocar con Eructo Maldonado. ¿Qué tal nombre, no? Quien luego después se editan dos discos con ellos mismos. Después de ahí en el año 91 forma parte de la Liga del Sueño, donde lanzan un disco llamado Al Derecho y Al Revés en el año 94. En el 2000 él viaja a España, él decide viajar, darse nuevos rumbos y lanzarse como solista. Ahora sí ya la incursión como solista y en el 2004 él lanza su primer disco. Luego en el 2009 una segunda producción, No te salves y en el 2012 nivel nacional. De este disco nivel nacional estamos sacando un pequeño fragmento que es Arena y Blue. Vamos con este videoclip que está buenísimo. Eres tú, un capricho del sur, la mitad de mi vida de espada, sin ti. Arena y Blue, teorema de amor, una historia sin fin, condenada aquí. Ni el tiempo ni la distancia, logran que me olvide de ti. Eres tú, un invento del sur, la mitad de mi vida de espada, sin ti. La mitad de mi vida de espada, sin ti. La mitad de mi vida de espada, sin ti. Arena y Blue, espejismo y calor, una historia sin fin, atrapada aquí. Ni el tiempo ni la distancia, logran que me olvide de ti. owania la 재미m La 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 la, la la la, la 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 Lalalalalala, la la algunos Ya estamos de regreso Aquí en este tu programa Como te explico Y en el segmento Urban Rock Hemos presentado El especial De Pelo Madueño Continuamos con él Sí Pero quiero decirte Hacerte la invitación Al primer festival De Rock Amateur Que está organizando Cablevisión Y este tu programa Como te explico Será el Como te explico Rock Ingresa a la página Del Facebook SJM Rock Y ahí tendrás Todas las bases De este primer festival De Rock Amateur Seguimos ya Con esta segunda parte Del especial De Pelo Madueño Y La canción que te voy a presentar Es Bravaza Es una de las que a mí Más me gustan Y Es parte del primer sencillo Del tercer álbum Como solista De Pelo Madueño El nombre es Calavera Reggaetón Vamos con el video Vamos con el video No creas que tú Serás siempre impunero Adicto al poder Pero hay quien te sabe ver No creas que yo Soy un afiliado más Sin deseo ni vos Para que descienda Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres su calavera Reggaetón Y si te miras Muy bien al espejo Eres su calavera Reggaetón Eres el amo El señor Y el conejo Eres su calavera Reggaetón No creas que aquí Nos comemos la perdiz Si un escándalo Te ha cubierto la nariz No creas que tú Lo tienes seguro Si tu socio fiel Se ha llevado Ya el pastel Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres su calavera Reggaetón Y si te miras Muy bien al espejo Eres su calavera Reggaetón Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres su calavera Reggaetón Y si te miras Muy bien al espejo Eres su calavera Reggaetón Eres su calavera Reggaetón Hola amigos Esta vez quisiera pasarle la posta a mi hermanita y compañera de batalla Yo también estoy cansada de tanta asquerosidad de nuestra política cochina Adelante preciosa Dale duro a los corruptos Mientras el Perú Sigue amenazado por personajes corruptos Parásitos Vividores Y sanguijuerlas Gente de la peor calaña Las posibilidades para que nuestro país realmente cambie Son remotas Hasta cuando tenemos que soportar toda esta curiosidad Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres su calavera Reggaetón Y si te miras Muy bien al espejo Eres su calavera Reggaetón Eres el amo El señor Y el conejo Eres su calavera Reggaetón Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres su calavera Reggaetón Y si te miras Muy bien al espejo Eres su calavera Reggaetón Eres el amo El señor Y el conejo Eres su calavera Reggaetón Y en las noches Negras sin estrellas Eres su calavera Reggaetón Por las noches Borrando las huellas Eres un calavera al reggaetón Si te miras muy bien al espejo Eres un calavera al reggaetón Eres el amo, el señor y el conejo Eres un calavera al reggaetón Y en las noches negras sin estrellas Eres un calavera al reggaetón Por las noches borrando las huellas Eres un calavera al reggaetón No te muevas, quédate ahí pegado Porque tu programa como te explico Todavía tiene más No te olvides Centro Expo Muebles, los mejores fabricantes De muebles de sala, comedor, dormitorio Y muebles de oficina Los puedes visitar en la carretera central Costado del Real Plaza de Santa Clara Transcurrieron 60 minutos De puro entretenimiento Aquí en este tu programa como te explico Ya sabes que nos encontramos la próxima semana A las 4 de la tarde Aquí por Visión TV, el canal de Lima Este Amirame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Hablame con discreción Enseñame la emoción Bailando así en una fiesta sin final Sedúceme en la ilusión Amírame con pasión Y diéntame con tu mirada sensual Altyazı M.K.